¡Ruey! Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar en la única justa de las batallas No pones golpes, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Sámi, lámina, santa legua Porque esto es África Sámi, lámina, santa legua Huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, santa legua Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca ese momento Hasta ganar cada batalla, cada presiento Hay que empezar primero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Sámi, lámina, santa legua Porque esto es África Sámi, lámina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, santa legua Anahuasca Sámi, lámina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, santa legua Porque esto es África I'm way out of my journey Biggie, biggie, mama One, eh, two, z Parti, sis, all of my journey Biggie, biggie, mama From east to west Parti Huaca, huaca, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, santa legua Because this is África Sámi, lámina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, santa legua Anahuasca Sámi, lámina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, santa legua Porque esto es África Sámi, lámina, santa legua Anahuasca Sámi, lámina, santa legua Anahuasca Porque es pues África, porque es pues África We all have to come, we all have to come We all have to come, we all have to come